yo no le voy a permitir a nadie a nadie y lo he respetado no te voy a permitir el agua está invalentonado y me quiere venir a ver ahora con eso de eso si tengo que volver otro día porque además este medio no porque éste quiere es notar Oye, oye. No debiste agarrarme a mi. No debiste agarrarme a mi. No me debiste agarrarme a mi. No me debiste agarrarme. Sí, pero ya, ya, Juan, discúlpame. Con todo respeto, ya. ¿Y cuántos medios en medio? Juan, es que en medio. No me debieron agarrarme. No me debieron agarrarme. Disculpe. Yo soy un hombre de sed. Ahora. Yo te entiendo. Ahora. Permitieron que me agarraran. Pero es que yo llegué a lo último, yo no sé. ¿Cómo que yo agarrarme para que? Está bien. Pero escúchame. Estamos en un sitio ajeno. ¿Cómo que nos bajemos a una casa ajena? Yo no vine a eso y yo estaba asuntado. Claro. Y tú viste las tizubes. Está bien. Pero estamos en la gente a dudas. Vamos a respetar la planta. Cualquier manera que volamos aquí. No hay ojos de toditos. Aquí hay cámara y ven todo. Queremos que vayan allá abajo. ¿Qué cámara? ¿Usted tú quiere que no? Que resuelvan sus problemas fuera del estudio. Yo lo único que te pido amablemente. Pues yo. ¿Por qué? Yo voy a salir. No, no. Y él también va a salir. Tranquilo. Lo que pasa es que no pueden salir los dos juntos. Porque van a dejar que pasarse de nuevo. Te lo agradezco. Fuiste de la forma más de él. Porque el estudio de mío. Ahora. No debiste agarrar. Yo no agarré a nadie hermano. Yo intenté separarlo. Aquí no me agarré. No te agarré. Y a él te lo agarré yo por el saco. Claro. No fui yo que te agarré hermano. Fui yo pero. Díganme. No sigo una tan fácil. No sigo una tan fácil. No sigo una tan fácil. Si. Si. Claro. Si quiere que me maten ahí abajo. Feli mira. Te pido discurso. Pero no soy yo. La gerente está pidiendo que se haga del club. Si. Pero. No vaya ahora. El monro que de vista. Donde que deseas de vista. El monro que de vista. El monro que de vista. Gracias.